¡Hey! ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Espero que estén bastante bien. Yo soy Andy Castillo y sean bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a hacerle algo a la bonita Dominar que está aquí enfrente de mí. Aquí está la bonita Dominar que no le hemos hecho gran cosa en estos dos años que la hemos tenido. Lo único diferente que tiene son los sliders y las llantas que le hemos puesto las Michelin Pilot Street 1. Pero el día de hoy vamos a ponerle unas exploradoras para poder ver en la noche. La verdad yo soy, como podrán notar, medio segatón y en la noche pues aumenta al doble. Y más en esta época de lluvias ya caí en tres baches horrendos porque pues no los vi. Al momento de que el pavimento esté mojado las luces de los autos pues se reflejan y pierdes mucha, mucha visibilidad. A un lado a eso tengo la mica oscura y con las gotas de lluvia también no ves nada. Entonces el día de hoy estamos con los amigos de VD Garage que se encuentran en las instalaciones de Instinto Driver. Y ellos se dedican más que nada al performance de automóviles y también de motocicletas. Pero en especial, su especialidad son el vinil, el wrap. Vean lo que están haciendo en estos momentos con este Mustang. Vean, están trabajando ahorita en este Mustang. Es como 2002, 2005. Está muy muy bonito. Tiene bastantes cosillas. Y ahorita le están poniendo un vinil. El color original creo que es este plateado. Y venía con un vinil color. Aquí está, se le están quitando el vinil. Por si no conocían, el vinil es como una estampa, pintura, wrap. Algo que ya le hemos estado comentando bastante. Y le se lo están poniendo a este Mustang. Pero ellos están especializando en poner vinil, wrap y objetos de performance para los vehículos, para los autos. Y también, obviamente, se lo van a poner a las motocicletas. Cuando se ha terminado este auto, lo van a estar viendo ahí en el Instagram de BD Garage. Entonces, en estos momentos, nos van a colocar unas bonitas exploradoras. En un futuro que wrapemos la Dominar. Ya sé que llevo muchos, muchos años y muchas motos prometiéndoles que le voy a poner vinil a una de mis motocicletas. Pero con ella, siento que por fin se me va a hacer. No lo he hecho por tiempo y también más que nada por dinero y por desidia. Porque no me quedo mucho tiempo en las motocicletas. Esta es la única moto que me ha durado, pues, ya un rato. Entonces, yo creo que ella sí se merece un bonito wrap. En lo que también, pues, pienso el color. Si quieren customizar sus autos, dejarlos muy, muy bonitos, con un vinil muy, muy cool. Lo pueden conseguir con nuestros amigos de BD Garage. Les voy a dejar aquí abajo el Instagram. Y, pues, nada. Vamos a comenzar con la instalación. Bueno, yo se las voy a mostrar ya cuando estén montadas. Bye. Y, bueno, amigos, pues, ya es de noche. Ya tuve la oportunidad de probar las exploradoras. Ahorita está apagada la motocicleta. Pero quiero enseñarles la iluminación solita de la Dominar. Espero y se pueda apreciar bien. Así, estos son los cuartitos. Los cuartos de la motocicleta que siempre van a estar encendidos. Aunque el motor esté apagado. Los que tengan una Dominar 400 o una Duke, una R3. Saben que, pues, las luces principales se encienden hasta que les damos marcha o el motor está encendido. Tiene un abanico bastante pequeño. Ahorita no sé si con la GoPro se vea. De todos modos, aquí lo voy a estar grabando con el teléfono. Y vean, tiene un abanico, pues, bastante pequeño. Pero, pues, recordemos que son las luces de posicionamiento. Entonces, lo que voy a hacer ahora es encender la motocicleta para mostrarles cómo se ven las luces principales. Vamos a encenderla. Y ahí está. Ahorita está en alta. Ahorita no puedo prender las bajas porque se van a prender las exploradoras. Pero así es. Y estas serían las bajas con la alta. Esta sería la alta y esta sería la baja. Entonces, vean, estas ya serían con las dos puestas. Alumbra, pues, bastante, bastante bien. Es una iluminación muy, muy respetable la de la Dominal 400 de agencia. Pero, obviamente, se puede mejorar. Ese es el abanico, ya mostrándolos con la cámara del iPhone. Y eso ya es alta y baja originales. Por ahí va un gato. Esta es alta, originales de stock. La verdad, iluminan bastante bien. Y ahora sí, aunque el motor esté apagado, les voy a mostrar las exploradoras así solitas. Y ya después con las luces de la motocicleta, las de stock. Así que vamos a encenderlas. Ok, estas son las blancas. Tienen dos tonos. Esta es luz blanca y también tiene luz amarilla. Las dos al mismo tiempo y la luz estroboscópica. Se ve bastante bien. Sí, alumbra muy, muy bien. Muy decente. Vamos a ver el abanico. Creo que tiene la misma intensidad o un poquitito más que las luces de agencia. Pues, ahora les muestro la iluminación en amarillo o los faros de niebla, como les llaman. Algunos, de verdad, se ven muy, muy bien. Creo que son mis favoritos. Debo admitir que en esas rodadas cuando salimos y literal te encuentras como en Silent Hill, en la plena neblina, sí te ayudan bastante este tipo de faros. La verdad, a mí me gusta bastante. Y para finalizar, vamos a ver una combinación entre las de niebla, o sea, las luces amarillas y las blancas. Que sí baja un poquito la intensidad de la luz amarilla, pero pues estamos de acuerdo que están combinadas la blanca y la amarilla. Entonces, siento que es un plus bastante bueno. Y bueno, ya les mostré la iluminación de las exploradoras, pero solitas. Ahora vamos a verla en conjunto con la iluminación de la Dominar D-Stock. Entonces, prendemos la moto. Esta es la iluminación tradicional. Y prendemos las exploradoras y vean. Sí alumbra bastante. Y le ponemos también la alta. Y esto es el abanico que podemos ver en luz blanca. Le damos a la amarilla y también nos da una buena visión. Le damos a la doble y la estroboscópica. La verdad, sí me gusta mucho cómo se ve. Te ayuda mucho en esos recorridos. Más que nada en carretera. Aquí en Ciudad casi no lo vas a notar porque las calles están iluminadas. Pero en esos viajes en carretera o en el periférico, en esta época de lluvias, no notas los baches y esto me va a ayudar mucho a poder verlos. Y bueno, pues vamos con el Andy del futuro a BD Garage. Vamos con el Andy del futuro. Y bueno amigos, ya han pasado algunos días. Yo estoy muy muy contento con mis exploradoras. Y alumbran bastante bien. Aquí en la Ciudad ya puedo ver más fácil los baches. En carretera también ayuda bastante. Pero yo creo que eso lo vamos a ver en otro video, ¿no? Para ponerlas más a prueba en carretera de noche. Pero quiero que vean el avance del Mustang que les enseñé la vez pasada. Todavía no está al 100%. Creo que está a un 95% pero creo que les va a gustar el resultado. A mí me gustó bastante. Casualmente también vengo de verde como ese día. Y siento que voy muy ad hoc con el look que está adoptando este bonito Mustang. Vamos a verlo. Vean, este verde como olivo le queda muy bien. Ese día lo vimos sin nada, literal. Obviamente solo le falta la fascia. Pero ya está terminada. Solo falta montarla. Yo creo que en un ratito más se lo montan. Pero vamos a conocer qué es esto, ¿no? Que les mostré la vez pasada porque tampoco teníamos el letrero. El otro día esto de BDG. Que es BDG Rap Custom Detailing and More. Y pues vamos a conocer qué es BDG. Y bueno amigos, pues ya estamos aquí con David de Instinto Biker. Y con Dave de BDG Garage. Amigos, a ver, explíquenos qué es esto de BDG Garage. ¿Qué va a ser? BDG Garage, sus siglas serían Bully Dreams Garage. Vamos a construir sus sueños, ¿no? Vamos a enfocar el concepto de la personalización tanto de autos como motos para hacer full custom. ¿A qué nos referimos con esto? Va a ser servicios de D-Rap, pintura en rines, audio, video, iluminación, accesorios. Lo que quieran hacer, aquí lo vamos a poder hacer realidad, ¿no? Aquí atrás tenemos el primer proyecto, en este caso el Garage. Es un Mustang modelo 2000, me parece más o menos. Que le hicimos un Rap verde militar. Andy ya les enseñó las imágenes de cómo llegó. Y pues, ¿cómo va el resultado, no? La verdad me gustó mucho. Llegó en un colorcito que la verdad no me agradaba. El resultado final me impactó. Hasta, miren, vengo a Duck con el color del auto. Y también están ubicados aquí en Instinto Driver, amigo. ¿Qué es Instinto Driver? Si nos puedes explicar. Bueno, muchos de ustedes ya conocen, ¿no? Instinto Driver es como que la marca hermana de Instinto Biker. Nos dedicamos 100% a la seguridad de carros. Bueno, hacemos lo mismo, ¿no? Que en Instinto Biker, servicio integral y todo. Sin embargo, bueno, pues ahorita estamos iniciando precisamente BDG Garage. Que buscamos no solamente personalizar y customizar los carros, sino también las motos, ¿no? Siempre hemos estado como que... De la mano. Exactamente. Se va a tratar de que encuentren ustedes un servicio integral. Desde la seguridad para sus vehículos, tanto autos como motocicletas. Ese concepto que ya conocen por la familia de Instinto. Ahora se suma el concepto de BD Garage. Donde vamos a encontrar todo, ¿no? Si ya encuentran ustedes en Instinto la seguridad, servicios para su motocicleta, accesorios para ustedes, accesorios para su motocicleta. De este lado vamos a complementar toda la parte que es personalización de su moto o auto en este caso. Ok, y en este caso, ¿no? Que yo le puse las exploradoras a mi motocicleta. También le puedo poner LEDs al auto, ¿no? Como underblow o sonido, como ya lo habías comentado antes, ¿no? Entonces ahí está, ya venimos de la mano. Vienes a proteger tu auto, pero también le metes algo de tu neo. Y pues vamos a estar haciendo cosas interesantes aquí con los amigos de BDG. Oiga, Andy, que ya decide el color de su moto. Vamos a patrocinarle el rap, que digan. Ahí está, amigos. Vamos a hacer una dinámica y ustedes dicen que se quieren ganar también, ¿no? Ahí está. ¿Qué les parece? ¿Qué te parece, David? A mí me parece un buen. También estoy ahí al pendiente de las redes sociales de Instinto Biker porque por ahí vamos a iniciar unas dinámicas de obsequios para todos ustedes. Ahí está, amigos. Ya saben, sigan. Las redes, obviamente, de Instinto Biker, de Instinto Driver y, obviamente, BDG. Se las voy a estar dejando aquí en el comentario fijado y en la caja de descripción. ¿Algo más que quieren agregar, amigos? Pues, amigos. Ah, perdón. Ya te interrumpí. Ya nos interrumpí. Colores vamos a encontrar bastantes, ¿no? Desde marcas importadas, marcas nacionales y de todo tipo de calidades que ustedes requieran. Bien, no tengan miedo de cotizar, que coticen un mensajito, regálenos, no pasa nada. Podemos adecuarnos a su presupuesto. Más o menos podemos ver qué podemos ofrecerles. Y, pues, ahora sí te interrumpí. Ya les estaremos mostrando, ¿no? Ya les estaremos mostrando cómo quedan las motocicletas con la primera moto que va a ser la del buen Andy. Y, pues, de ahí vamos a ver qué tal. Claro que sí. Miren, como dice mi amigo Dave y mi otro amigo Dave, no tengan miedo. Dave por dos. No tengan miedo de pedir su cotización. Mándenle mensaje al DM, al Instagram de BDG. Y también por si quieren saber más de las exploradoras que salieron en este video, también mándenles un DM. Así que, pues, nada, amigos. Muchas gracias por prestarnos las instalaciones, por todo este servicio. Y, pues, nada. Nos veremos hasta la siguiente, amigos. Por acá los esperamos, ¿eh? Saluditos. Bye, bye. Bye, bye.